Y vamos a más información, mire, el día de hoy se realizó una protesta por parte de Matres en Resistencia, hoy se realizó lo que es, pues, una conmemoración de lo que es la joven, la doctora Paulina Gómez Centeno, quien el día de hoy estaría cumpliendo 38 años de edad. Ahora, esta persona, pues, desafortunadamente perdió la vida a manos de su pareja, Jesús Rafael Trujillo Silva, en la cual, de acuerdo a la información, el 21 de diciembre del 2019, ella perdió la vida. Su madre, la señora Nora Centeno, pues, reveló nueva información específicamente en la que indicó que la presionaron para incinerar el cuerpo de su hija. Vamos a escuchar la información de mi compañero Alex Alcázar y Cristina Merenes. Hoy recordamos tu cumpleaños número 38, mi querida hija. Pau, aunque ya no estés con nosotros, tu pasión por la autorimularimología y tu deseo de ayudar a los demás a escuchar y respirar con facilidad siguen siendo una inspiración para mí. Aunque no puedas ejercer tu profesión en este mundo, sé que en el lugar donde estás, sigues escuchando los susurros de los ángeles y respirando el aire puro del cielo. Paulina había nacido para salvar vidas y le arrebataron a ellas. Y no se vale, señores, no se vale que mi hija me la hayan matado. Yo desde un principio denuncié a Jesús Rafael Trujillo Silva y le dije, le téngalo. Él fue, me hicieron caso. Y el móvil del crimen de matar a mi hija fue el robo. Aunque mi hija tenía pocos años de salir de la carrera, le robaron todas sus pertenencias. Quiero levantar la voz. Cerca de un millón de pesos. Entre coche, bueno, desde aquel entonces, tenía cinco años, coche, alhajas, dinero, ropa, vestidos. Se saquearon el departamento, literal, fue un departamento saqueado. Estimados y estimadas reporteros, es inaceptable que las autoridades encargadas de investigar ni perseguir los delitos contra las mujeres hayan recibido sobornos, como fue la licenciada Ana Laura Vázquez Gallegos, para dejar libre al asesino. Exijo que tomen medidas inmediatas para investigar a los responsables de esta corrupción. Vázquez Gallegos, la MP, aceptó la iberosímil hipótesis de mi hija se suicidó, invisibilizando sus acciones negligentes y fuera de protocolo de complicidad con otra funcionaria de la Fiscalía, de nombre de Cristina y Ivón Chávez Lazos. Ambas ordenaron la liberación del feminicidio, ambas de forma manipuladora. Me pensaron que aceptara incinerar el cuerpo de mi hija, sabiendo ellas que se destruía mi deje, estoy cargada del dolor, tristeza, impotencia y consternación por toda la cadena de complicidades en el feminicidio de mi hija. Bueno, pues observamos cómo la señora Nora Centeno indica que desafortunadamente las autoridades no han dado una justicia adecuada ante esta situación, no han brindado lo necesario para que pueda ser resuelto de manera adecuada el feminicidio de Paulina Gómez Centeno, aunque pues sabemos de que su pareja Jesús Rafael Trujillo Silva pues fue muerto en Tijuana en el año 2022. Así que pues ella busca sobre todo el esclarecimiento de lo que ocurrió en esa ocasión. Así que pues vamos a estar muy atentos ante esta situación de lo que ocurra más adelante.